Revisa, amigos del canal de las estrellas, todo listo para llevarles esta batalla, claro, con los destructores aparece Rocco Valente, Tori Arce y Vulcano. Una tercia bien sincronizada esta. Pues aquí lo tienen cuando ya está haciendo su aparición Joga e Ica, acompañados de filosos, una lucha que va a ser de corte internacional, Joga e Ica. Los hombres que se presentaron la semana anterior en la capital de la República Mexicana y vean a estos que son auténticos ninjas. Veamos que Joga es el hombre de rojo e Ica es el hombre de blanco. ¡Vámonos, don Vitorino, la voz! En esta, nuestra lucha especial en relevos australianos. ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en la espina ruda, los destructores! ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en la espina ruda, los destructores! ¡Una tercia integrada por Tony Arce! ¡Rocco Valente! ¡Y como capitán de su bando, Vulcano! En la espina técnica, el fantasma de Coyoacán, Viloso. ¡El oriental, Joga! ¡Y como capitán de su bando, Ica! ¡Pues dicho lo anterior! ¡Y como capitán de su bando, tenemos a don Roberto el Güero Rangel! ¡Pues bien, un excelente contrapunto! ¡Este es Mister Justicia Roberto el Güero Rangel, acompañado de Tropicasa, de México, para el mundo, y desde Croscomatepeca, a la Coliseo Miguel Linares y Rodríguez! ¡Gracias, doctor Alfonso Morales! ¡Aquí estamos en esta primera caída! ¡Vean ustedes a este oriental! ¡Coga! ¡Por ahí está Ica también a su lado! ¡Poniéndose de acuerdo! ¡Y este es Tori Arce! ¡El silbato suena! ¡El llamado para lo que será esta caída inicial! ¡Poniéndose de acuerdo estos hombres, los destructores! ¡Culcar y Tori Arce! ¡Muchos años ya de recorrer los cuadriláteros juntos, Andrés Maroñas! Una lucha, mejor dicho, una tercia que ya se conoce desde hace mucho tiempo, la de los destructores. Hay que recordar cuando trabajaba, en vez de Rocco Valente, Emilio Charles, en verdad una de las mejores tercias. Han declarado durante la semana estos destructores, que ellos no van a hacer escalafón de ningún extranjero que llegue aquí. Así que aquí van a demostrar los destructores, porque están en los primeros planos de tercias. Bueno, pues aquí está Ica, es el capitán de los limpios, capitán de los científicos, y este es Vulcano. Es experiencia, mucha lora recorrida, este Vulcano. Un luchador muy mañoso. Un auténtico rufián del cuadrilátero. Le dieron ustedes primero un látigo, y después se enganchó perfectamente, y sacó de lado ahí a Ica, este oriental Ica, de las nuevas contrataciones de la empresa mexicana de lucha libre. Y bueno, pues ahora que mencionamos luchadores japoneses, el doctor Alfonso Morales, en verdad que Japón ha aportado excelentes gladiadores a la lucha libre mundial, y aquí en México hemos tenido oportunidad de ver a uno de esos luchadores. ¿Sabes quién ha sido un estupendo? Un luchador japonés que vino a México, un luchador Raúl Sarmiento alto, fuerte, sólido, que ya venía hecho un figurón, y aquí se perfeccionó. Uno de esos hombres que ha brillado en la lucha libre mexicana, como otros muchos, que la verdad han tenido magníficas actuaciones. Por ahí también de repente nos ha llegado alguno que no tenía los tamaños, y esta afición inmediatamente ha sentido la diferencia. Vamos a ver cómo responden Koga e Ica. Así es, aquí está Koga. Ha hecho el relevo, aparece Tony Arce. Estamos en el amanecer de esta batalla. El candado a la cabeza de Tony Arce contra Koga. Vamos a ver si encuentra aquí la contra que el oriental Koga, vean ustedes. Está sacando de lado ahí, enganchando perfectamente a Tony Arce. La figura de Koga. El público expectante ha quedado ustedes, observando a estos luchadores. Una fresa de muñeca aplicada por Tony Arce. Ahora se lo lleva a la lona. Y vuelve a sacar del lago, de lado Koga, a este Tony Arce. Hay problemas ahí, algo dijo a la distancia Tony Arce. Roberto Arangel muy atento a todo lo que sucede en este cuadrilátero de 6x6. Vámonos a esto que es el suelo de fuerza. Entre Koga y Tony Arce, al fondo aparece el fantasma de Coyoacán, el filoso. Empleando toda su fuerza, Tony Arce, un martillo al brazo. Aquí está la contra, el candado volador. Vean ustedes, por eso se dice que la lucha libre es el mundo de las llaves y las contras llaves. Koga. Vean ustedes, la vestimenta de este gladiador, Iga, aparece ahí al lado del filoso. La forma muy especial de presentarse en este escenario son los luchadores que combinan perfectamente pues todo lo que es el maravilloso mundo de las artes marciales y lo combinan con el arte de Goch, el famoso catch. Así está Koga. Máscaras también originales, Raúl Sarmiento. Sí, la verdad que sí, esa máscara que utilizan Koga e Iga, la verdad, bastante originales. Ya nos mostraban la vestimenta de estos hombres, que no es la tradicional que conocemos en México de los luchadores. La verdad es interesante irlos conociendo y observando a estos papeles. Sí, así es, otro estilo de lucha. Aquí tratando de adaptarse a lo que es la lucha libre mexicana que exige otras cosas también. Vean ustedes a Rocco, a este gladiador, el filoso. Todavía nada para nadie, una lucha pareja. En esta primera caída no se inclina todavía la balanza. Aquí está el filoso, frente a Rocco Valente, la presa de muñecas. Vamos a ver si lo saca de lado. Bueno, que sale de lado Rocco y sale del cuadrilátero también. Este es el filoso, el fantasma de Coyoacán. Vamos a tener el relevo, aparece el capitán de los limpios, que es Iga, frente a Tori Arce. Vean ustedes inclusive la forma de desplazarse de este luchador que es Iga. Aquí está la indumentaria para ustedes, inclusive las zapatillas de este luchador. Va a ir ahora al lado contrario, van a las cuerdas. Aquí lo espera Vulcano. Bueno, pues empieza a hacer ya el dos por uno. Vulcano y Tori Arce, empleando ya la rudeza Vulcano. Pero aquí está la habilidad de Iga, el candado en la cabeza, la tijera para llevarse ahí a los destructores. Haciendo fallar ahí, precisamente, a Vulcano y a Tori Arce. Este es Iga. Luziendo aquí, en este escenario de la Arena Coliseo de Perú 77. Combinando perfectamente la lucha libre con lo que son las artes marciales, las de duras disciplinas orientales. Y aquí está el filoso frente a Rocco Valente. Sacando del cuadrilátero Rocco al filoso. Ahora lo está subiendo Vulcano, vean ustedes. Aquí lo sujeta, se quita el filoso y están fallando los destructores. Llevándose el filoso a Tori Arce y a Rocco Valente, que vocaciones de los destructores. Aplicar aquí la catapulta, el filoso. Pero aquí queda Rocco Valente. Bueno, pues lo proyecta el filoso hacia afuera del cuadrilátero. La batalla en relevos australianos. De poco a poco irá creciendo en emoción. Estamos apenas en el avarecer de este encuentro. Aquí está Vulcano. Tori Arce Rocco. Este es Tori Arce. En este duelo frente a Koga. Vean ustedes la forma de utilizar aquí las piernas. Son muy rápidos precisamente con las extremidades inferiores. Estos gladiadores Koga e Iga, pero también muy hábil y muy rudo. Volcano apoyando perfectamente a Tori Arce. La patada aquí de los destructores. Los clásicos castigos de estos luchadores rudos. Auténticas fieras del cuadrilátero. Para proyectar aquí a Koga. Contra los esquineros. Haciendo ya el tres por uno estos destructores. Aquí está Tori Arce. En este duelo frente a Koga. Va a las cuerdas Tori Arce. Y derribe ahí de Koga. El candado a la cabeza contra Tori Arce. Se zafa bien, Toni. Aquí lo está prendiendo. Koga y va a las alturas con esta plancha. Hacia el centro del cuadrilátero contra Vulcano. Este es Iga. Hay forma de llevárselo a la lona. Además haciendo el puente. Perfectamente Iga. Y el filoso se encarga de Rocco Valente. Coordinándose perfectamente en esta primera caída. Los técnicos. Los científicos. Y se están anotando esta caída inicial. Vivos por ahí también una especie de medio tirabuzor aplicado por Koga. Los luchadores orientales. Apoyándose perfectamente con este filoso. Aquí estamos en la base de la repetición. Una plancha. Hacia el centro del cuadrilátero de Iga. Prendiendo aquí de la cintura. La toma la cintura. El candado al cuerpo. Se lo lleva rápidamente al toque de espaldas. Haciendo el puente. Y el filoso se encarga de Rocco Valente. Al fondo Koga. Y Vulcano. Bien los técnicos se han anotado. Esta primera caída. Estarado Cereza Arena Coliseo de Perú 77. Un gran ambiente como siempre Andrés Baroña. Un gran ambiente no cabe duda Miguel. Aquí en la arena Coliseo. Que también está estrenando lona. Y más que lona. Parece una lija. Cuando caen los luchadores. Los vemos que inmediatamente se raspan. Porque esto es una lija. Fuera la primera caída sin duda alguna. Vimos que uno por uno no pudieron los destructores. Después quisieron hacer el dos por uno. Tampoco pudieron. Y en el tres por uno se vieron muy rápidos. Estos japoneses. Que vienen acompañados de este gran filoso. Bueno pues en algún momento de la primera caída. Los destructores estaban ya imponiendo condiciones. Todo indicaba que se arotarían la caída inicial. Pero bueno. Así es este fantástico mundo de la lucha libre. Aquí está el llamado. Para lo que será la etapa intermedia. Vamos a escuchar la crónica del doctor Alfonso Morales. Adelante doctor. Gracias Miguel. Segunda, segunda caída. Lucha de relevos australianos. Tres contra tres. Recuerda usted que es conocedor enorme. Que hay un capitán de cada bando. Mientras tanto. Estamos viendo aquí. Al impresionante. Tony Arce. Que es un rudo asesor. Se pone usted aquí la expresión. Cuando nos vamos con filoso. Ahí está tirando la yegua voladora. Cuando aparece Tropicasa. Mientras tanto aquí. Vamos a la acción. Está proyectando de esta forma. Cuando maneja. Aquí Tropicasa le dice. ¡Argo! ¡Ay! Y el terrible fantasma del museo. Vea nada más este giro. Con su creación. Giro. Y con filomena. Mientras tanto. Aquí está yendo de esta forma. El trigo. De estos. Que son. Los destructores. Hay que recordar. Hay que recordar. Que Tony Arce y Vulcano. Son de los mejores rudos. Que hay en la escena. El día de hoy. Una particularidad. Es que vea nada más. Los faldones. Que está luciendo. En su aniversario. Número 49. Esta hermosa. Arena Coliseo. Los faldones. Que vienen. Para proteger. Raúl Sarmiento. A los luchadores. Los mejores. Por supuesto. Y que bueno. Que lo señalas. Es un detalle. Muy interesante. En esta toma. Lo vemos. Precisamente. Buscando eso. La protección. De los luchadores. Hace un momento. Por ahí. Observé a. Blue Panther. Lo vieron. Anda por aquí. En la arena. Con un collarín. Pues ojalá. Pudieras platicar con él. Porque todo mundo. La gente de la comarca lagunera. Se interesará. Por su estado real de salud. Pero aquí. Aparecen estos. Que no. Los destructores. Manejando de esta forma. La segunda caída. Solamente. En un solo bando. Piloso. Están mellando. El corte. Para que venga. Mister Justicia. Roberto Aguero. Rangel. Proyecta Naiga. No sé. Si estés de acuerdo. Miguel Hinares. Cuando va en todo lo alto. Pero vaya giro. Que le dio. A Rocco Valente. Un estrellón. De pronóstico. Bueno. Pues aquí estamos viendo. Precisamente. Los castigos. Que tienen. Muy hechos. Estos destructores. De esta manera. Dominan ya. Esta segunda caída. Mientras tanto. Vamos a la punta. De Maruña. Que forma. De regresar. En esta segunda caída. Por parte. De estos destructores. Piloso. Se había visto muy bien. En la primera caída. Pero ya. Aquí ya no puedo hacer nada. Imposible. Tres contra uno. Y aquí rápidamente. El público. Abucheando. A estos destructores. Mientras tanto. Así luce. La arena coliseo. De la capital. De la república. Mexicana. Un escenario. Extraordinario. Aquí han pasado. Los hombres. Que ya forman parte. De la galería. De la historia. Para que vengan. Estos. Ninjas. Japanes. Los recomendados. De Joe Pionono. El embajador. Luchístico. Cuando estamos aquí. En lo que es la repetición. Este filoso. Mientras tanto. Hay que recordar. Que Pionono Joe. Es el chaperón oficial. De toda la trupe japonesa. Vean. Nada más. Esta es la repetición. Girando. Vean. Esta plancha. Maravillosa. Impresionante. Extraordinaria. Vámonos. A lo que es la tercera caída. Con la cadencia. Y la objetividad. De. Raúl Sarmiento. Gracias Alfonso. Pues aquí nos vamos. A lo que será. La tercera caída. Estamos empatados. Y vamos a ver. Si viene la reacción. De estos japoneses. Que vienen acompañados. Por filoso. Por lo pronto. Este que está sufriendo. Esquiga. Tratan de hacer el relevo. Pero definitivamente. Están. Metidos. En su ritmo. Los destructores. Vulcano. Tony Arce. Y Rocco Valente. Quien los detiene. La verdad. Que tienen un ritmo excelente. Están. Hechos dueños. Del cuadrilátero. Y aquí. Iga. Nuevamente a sufrir. Por allá. En la esquina. Vemos. Como tiene que bajarse. El fin. Filoso. Porque definitivamente. No logra. Y mientras tanto. Coga. Pues no logra. Ni siquiera. Poderse recuperar. Para regresar. A ayudar. A su compañero. Y aquí. A sufrir. Nuevamente. El señor Iga. Vulcano. Está en la tercer cuerda. Va a volar. Y con este centón. Ahí. En el abdomen. Del rival. Los destructores. Empiezan a caminar. Hacia la victoria. Higa. Sigue sufriendo. Higa. 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 En aquella esquina. Higa. 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 mostró la armonía que tiene, el ritmo y la capacidad, porque ha logrado salir adelante Miguel Hinares en base a eso, al manejo de equipos que hacen en la lucha rica. Sí, así es, efectivamente, Raúl, los técnicos mostraron únicamente destellos en algunos instantes de la batalla, pero estos hombres tienen la experiencia, tienen la capacidad necesaria y tienen todas las ruedas del mundo. Qué buena combinación, parecía que la cosa estaba difícil, vamos a ver aquí la repetición, qué es lo que fue esto, allá va Chica, arriba la tercera cuerda, vuela de esta manera y se quitan con mucha inteligencia y ahí rápidamente los tres nunca lo dejan escapar y van a aplicar uno de sus castigos preferidos, perfectamente hermosos, con ritmo, observen ustedes cómo lo van a dejar totalmente inmovilizado y castigando piernas, brazos, cinturas, cabezas, en fin, Alfonso, no le dejaron nada con alivio a Iga. Es que vaya forma de mostrar el ritmo impresionante, por eso los destructores y con esta visión de Rocco Valente es un trío que próximamente va a estar en el firmamento de la mejor lucha libre del mundo, buen ritmo Raúl. Sí, definitivamente estos hombres lo han hecho muy bien, superaron a los japoneses, demostraron, como decía Miguel, buenos destellos, sobre todo mucha habilidad para tirar las patadas por parte de Iga, la rapidez de Koga, pero eso no fue suficiente. Filoso también trató de meterlos en el ritmo que más les convenía, pero definitivamente mucho más armonizado, mucho más hechos en equipo los rudos. De aquí Filoso, pues trata de alguna manera de calmar a los rivales, ya perdieron, y Tropicazas va y le dice, deje esos cables de la cámara de la unidad número uno de Televisa, eso no es precisamente para luchar. Señoras y señores, recuerden que aquí en el canal de las estrellas, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo.